Usted conoce a Klein Tools por las pinzas, pero hay mucho más, desde llaves ajustables hasta bolsos con cierre relámpago, y todo tipo de herramientas y accesorios. 26 letras, 26 semanas. Esto es Klein Tools, de la A a la Z. En el lugar de trabajo, el tiempo es dinero. Este enunciado es verdadero, en especial cuando se trata de instalar conectores de cable coaxial. El problema radica en que los conectores coaxiales pueden llevar mucho tiempo de instalación. La frustración se origina en la variedad de diámetros de cable que existen, incluso en una sola serie de cables. Taladores a menudo deben llevar consigo varias marcas de conectores F y también de conectores BNC, para asegurarse de tener el que se adapte a la marca de cable coaxial con la que trabajarán. Se puede perder tiempo buscando el tipo correcto de conector, y luego colocando el cable en la cérula completa y estrecha del conector. Klein Tools ha desarrollado un conector F y también un conector BNC, que se instalan 5 veces más rápido que los conectores a compresión coaxiales comunes. Nectores de compresión coaxiales Klein Tools, con tecnología de camisa universal patentada, poseen un diseño de camisa abierta apto para la mayoría de los diámetros de cables de una serie de cables. Tienen una férula compacta que permite colocar el cable más rápido en el conector de compresión. La combinación de estas características hace que los instaladores puedan colocar cables en los conectores rápidamente y mantener un inventario más reducido de conectores. Se ahorra tiempo y dinero. Los conectores de compresión universales Klein Tools están disponibles como conectores F y BNC. Para cables RG59, RG6 y RG6Q, tener más información sobre estos productos y otros videos de la A a la Z. Visite KleinTools.com.mx barra inclinada A to Z.